Música Dale, dale Se fue, se fue Está bueno Quítate, quítate Dale, dale Vamos, vamos No sale, tengo que subir No tengo que subir, no tengo que subir El otro Dale, dale, dale Dale, dale Se va, se va, se va Sigue el espectáculo, sigue el espectáculo Bájalo, bájalo, bájalo Eso es, eso es Oye Comenzó la fiesta, viene, viene, viene Acuérdate el alambre Vamos allá, vamos allá Bájalo, bájalo, bájalo Bueno mi gente, ahí pudieron apreciar de un contenido diferente que es como esta subida de estos camiones marcas MAC Señores subiendo lo que son esta parte prácticamente enlodada señores donde estos camiones prácticamente tienen que demostrar su potencia y más que su potencia su estabilidad Esto sucedió en el municipio de Peralvillo en Llamasá señores donde estos camioneros en ese día se dedicaron a hacer este evento a lo que eran las personas que se podían encontrar en este lugar Ahí se pueden apreciar las personas que estaban disfrutando de dicho evento en este lugar mi gente Ya que este tipo de evento siempre suele ser emocionante porque a todos, a todos nos encanta siempre ver este tipo de actuaciones y más cuando se trata de vehículos y más en este caso vehículos pesados Mi gente, trayéndole un contenido diferente para no estar en la misma monotonía Así que pendientes, pendientes a más informaciones